Cada una de ustedes lleva un plato de sopa llenos hasta el borde. Veamos quién llega a la mesa sin derramar. Teresa, Gladys, ¡go! Teresa, Gladys, ¿por qué caminan así? Porque es mi sexapil. Es el sabor de la selva que llevo dentro, Peter. ¿Chicas están listas? Por favor, ¡go! Uno, dos, tres. Muy bien presentado. ¿Cómo va la capacitación, Peter? Eh, terrible, madame. Imposible capacitar a todas. Muy bien. Tomemos a estas dos chicas que tienen buena presencia y preparémoslas. ¡Bien! Como usted diga, madame, Montserrat. Por aquí, por favor. Chao. ¿En qué? ¡Chara, no puede ser! Lo siento, chicas. Son negocios. No, pues Charito, no es justo. Pues no es justo, ya, güey. ¿Cómo que... ¿Puedes repetir eso, por favor? Que no es justo, no es justo. ¿Cómo que negocio? ¿De qué estás hablando? Te juro que no le entiendo. A veces ella es súper divertida y buena gente. Venga. Como tú. Y a veces es toda, toda engreída y posesiva. Bueno, Nicolás. Sí, ya, ya sé lo que me vas a decir. Yo me lo busqué. Sí, tú te lo buscaste. Aunque Rubí la vez pasada estuvo preguntando por ti. Hasta me pidió que te llamara. Ya, mi amor. ¿En serio eso te pidió? Sí, agárrala. A ver. ¡Guau! Eso no me lo esperaba. Grae, ¿prefieres ir a otra banca? ¿Perdón, incomodo? Un poquito. Bueno, no se preocupen. Yo me voy a otro. Disculpe, no me molesto. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí. Tío Raúl, tus flores. No, déjalas ahí. Por favor, ahí están perfectas. ¿Pesan? Sí, son de la Amazonía. Perfecto. Ya que tengo el plano abierto. Comenzar de nuevo. Yo entiendo que los negocios son los negocios, ¿sí? Pero de ahí a negar a tu familia. Eso es al principio. Hasta que el restaurante se haga importante, pues. No, Gilberto. Lo que pasa es que la señora Francesca quiere convertir a mi hija en una mujer fría y calculadora como ella. Eso es imposible. La Charito tiene un corazón de oro. Y eso pensaba yo también. Y mira, nos sacó del trabajo. Justo. ¿Aló? ¿Qué, qué leches me... ¿Qué leches me habías dicho? La ayudo. No, no, no. No, no, no. Ustedes sigan conversando acerca de las injusticias familiares. Tranquilos. Eh, sí, ¿cuál? Era... Bueno, escúchame. Como te decía, mi hija se está convirtiendo en una perla. Pueden hablar más altito si quieren. O sea, digo, no se preocupen por mí. ¿No? Tranquilos. Algo más. Un yoquecito, un yoquecito. ¡Cayetana vuelve! ¡Cayetana! Te dije que me camuflo y logro grabar a la gente sin que se den cuenta. Sí. Sí. Mira, interactúo libremente sin influenciar en su comportamiento. Eso es lo más importante. Sí, tengo que admitir que todo se ve bien natural. Sigo siendo el rey. ¿Qué pasa? No, no te veo contenta. ¿Pasa algo? Pasa que no pasa nada. No entiendo. Sí, o sea, todos están muy naturales. Los has captado en su forma más animal. Pero no pasa nada. No hay conflicto. No se pelean. ¿Y tú quieres que se peleen? Raúl. El documental es sobre las relaciones tensas entre dos familias que son distintas. Y aquí no hay tensión. Parece que se aman. Es cierto. ¿Y ahora qué hacemos? No sé, este material no sirve. Bueno, hay que seguir grabando. No queda otra. Ok. Camuflete el micrófono. Pero quiero más conflicto ahora, ¿entendiste, no? Sí. Sí, entendí. ¿Qué pasa, Tere? No sé, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué me hablas así? Ay, Charo, ¿hace cuánto tiempo nos conocemos? Uh, hace 20 años. Yo te conozco desde que eras una niña. Eres como una hermana para mí. Entonces, si soy como una hermana para ti, ¿por qué le diste ese trabajo a esas mujeres que recién conoces? Ah, ¿era eso? Ah, ¿te parece poco? Charo, tú te has cambiado. Tú no eres la misma. Pero, Tere, es solo trabajo. No tienes nada que ver con la misa. Ay, tienes razón. Lo siento. Es verdad. Perdón, ¿me perdí de algo? Ay, no, nada. Es que la Charo ha contratado a unas chicas que recién conoce, pero no importa. Porque la Charo y yo somos las mejores amigas. Solo se trata de trabajo, no tiene nada que ver con el cariño ni la amistad. Te felicito, Charo, ¿ah? Por fin estás pensando en ti y no en beneficiar a tu familia, ¿eh? Además, si esas chicas tenían mejor presencia, mejor que le hayas dado el trabajo a ellas antes que a Teresa. ¿Qué? Charo, ¿te parece que esas chicas son más bonitas que yo? No, para nada, para nada. O sea, solo creo que tenían tal vez un poco de mejor presencia para atender a los clientes. ¿Pero qué te pasa, Charo? ¿Tú crees que yo espanto a la clientela? No, Teresa, no dije eso. Pero estás dando a entender todo eso, Charo. ¿Sabes qué? Quédate con tu restaurante. Has puesto una mujer fría y calculadora. Ya ves, ya ves por qué no te puedo dar el trabajo porque pierdes los papeles inmediatamente. ¡Ahora yo estoy loca! ¡Ahora resulta que yo soy una loca! No, eres una loca, pero eres bastante alocada y así no podrías atender a los clientes. Bueno, Charo, tú eres la nueva millonaria de las Lomas. Entonces, felicitaciones para ti para tu restaurante y para todo lo que tú quieras hacer. ¡Ya no cuentas conmigo! ¡Pepe! ¡Ay, por Dios! No, 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 Pepe, no, Pepe. ¿Cómo que no? Tenemos que trabajar, tenemos que trabajar. Pero podemos trabajar mañana. No, mi amor, mi amor, por favor. ¿Qué? Voy por un café. ¿Quieres un café? No, te quiero a ti. Basta, basta. ¿Qué? Voy por un café. Pepe. Y cuando regrese, quiero esa computadora prendida y lista para trabajar, ¿me entendiste? No me hables con ese tono porque me excito. ¡Ya, basta! A trabajar. Mi amor. Voy por el café. ¡Mi amor! ¡Vámonos! Nada como la vida de un hombre casado. ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola, Vivi! ¿Qué tal? ¿Hace cuánto que estás acá? Hace un rato, pero tranquila, tenía audífonos. Ok. Ok. No sabía que Manolo era tan divertido. Ah, no, no, no. No estaba hablando con Manolo. ¿Ah, no? No. Ven, mi amor. ¿Qué pasó? Bueno, es que... He conocido a un chico. ¡Oh, Dios mío! ¡Nolamado! ¡Gracias!